Se viene el Día del Padre y el clásico de la fecha es el regalo. Es por eso que los centros comerciales se hacen eco de la situación y son cientos las propuestas y ofertas que se posibilitan para esta época. Sergio Rocamora, director de Defensa del Consumidor, nos da los consejos para no caer en posibles engaños y hacer una compra efectiva en esta fecha. Ante todo, desconfíe de todas las promociones que actualmente están en plaza porque en estas fechas son ideales para intentar cautivar a los consumidores y en breve tiempo usted tiene que tomar una decisión. Primero, entre todo, es importante que verifique si usted va a financiar con pago con tarjeta de crédito, busque donde hay promociones, donde no haya pago en cuotas y en intereses. Utilice la hora 12, que es un programa muy bueno, que no tiene recargo para todos los productos nacionales, los días jueves, viernes, sábado y domingo. Una cosa muy importante, recuerde, todos los bienes que compre tienen una garantía mínima, si son nuevos de 6 meses, si son usados de 3 meses, independientemente de la garantía del fabricante que puede ser mayor. Ante todo, planifique la compra que va a realizar. Piense cuál es su presupuesto, realice comparaciones, tenga en cuenta que si el aspecto es tecnológico, tenga muy en cuenta las prestaciones tecnológicas. Esto qué quiere decir, que habitualmente está habiendo mucho equipamiento que ya ha quedado obsoleto por el ritmo vertiginoso del cambio de la tecnología. Entonces, no compre algo que, por ejemplo, si hay ya 4G en plaza, los de 3G van a salir la mitad y a usted le va a parecer fantástico el precio. Pero es una tecnología que en poco tiempo va a estar obsoleta. Pero además, tenga en cuenta que las telefonías móviles son muy malas hoy en día. Entonces, si usted cuando contrata, entrega un teléfono que está atado a un contrato con una cierta empresa, le está regalando a su papá un contrato de 12 o 24 meses que puede llegar a ser complicado después de sostener en el tiempo. Las compras a distancia, esto es por internet, por teléfono, usted tiene un derecho, que es el derecho que tiene desde 10 días de que recibe el producto para desistir de la operación sin costo alguno. Usted no tiene que pagar los gastos de envío, nada. Usted tiene que preocuparse que dentro de los 10 días corridos no tire el empaque, no le produzca un uso, un desgaste al producto y póngale en conocimiento fehaciente, en lo preferiblemente escrito al proveedor, al vendedor, de que usted no quiere el producto y que quiere que le restituyan el dinero. También tenga en cuenta que cuando compra algo nuevo y está en garantía el servicio técnico que lo repare, si la reparación no es satisfactoria, su derecho es a que se lo cambien por uno nuevo o a que deshacen la operación y que le devuelvan el dinero.